No mames, ¿por qué no recomiendan esto? Y antes de llevar a los delfines Mi gente, mi amigo soy una piedra, ¿pero esto qué es? Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! La delfina El delfín Y hoy os traemos un vídeo que madre mía la cantidad de veces que nos lo han pedido No es normal Y es normal que nos lo pidan porque se acerca el Día de Muertos Tan conocido, tan famoso, tan espléndido que tenéis allí en México Y concretamente vamos a reaccionar a... El Vuelo de la Mariposa Un documental del Vuelo de la Mariposa No tenemos ni idea de lo que es Sabemos que está relacionado con el Día de Muertos Porque así nos lo han trasladado por Instagram Pero no sabemos nada, nada Ahí me han dicho, les aseguro al 100% que les va a encantar Así que vamos a verificarlo A ver, delfina, esta es un poquito escorada, ¿no? Un poco más y se ve media cara, ¿eh? Bueno, pues este videíto que le ha reaccionado, creo que ya está mi abuela Tiene en su canal una reacción al vídeo del Vuelo de la Mariposa Y como siempre los delfines traen los últimos Porque lo mejor... No perder la tradición De Miguel SR, nos suscribimos, le damos un buen like Y vamos para allá, Miguel A ver qué es lo que se ha pasado A pasarla chingón 1 de noviembre Suenan las campanas que anuncian la llegada de aquellos que se fueron Las almas de los difuntos llegan para reunirse de nuevo con sus familias Para llenar México de ilusión, de emoción y de alegría Pero, ¿qué significa la muerte para los mexicanos? ¡Oh, qué contraste, eh! La muerte para los mexicanos En este viaje descubriremos el origen de esta tradición ancestral ¿Cómo son los preparativos semanas antes? Y nos sumergiremos de lleno en el alumbrador de los huesos durante la última noche El momento en que los muertos regresan al Mictlán ¡Guau! Parece una película Sí, sí, sí Esta es la historia de Día de Muertos Veremos por qué se llama El vuelo de la mariposa, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, qué! ¡Uy! ¡Qué cabroncetes son, eh! Choconostle Tuna del nopal Pero Es una variedad Porque ahorita vas a ver Es roja Del centro Aquí descansan los restos de Agapito Que aunque era chiquito Tenía muy grande El corazón Hoy se emociona Es que las mascotas Son lo mejor y lo peor Que te pueden pasar a la vez Yo empecé a hacer el vestido De Katrina Tal vez con un mes y medio De anticipación Madre mía Se podría hacer un vestido de boda Le doy Y siento que no acabo Mi hija cada año se caracteriza como Katrina Creo que voltea, gira El otro Sí, me gusta más este Madre mía, qué penacho Este, este, ajá, el pómulo De maquillaje de maquillaje de ojo dorado Nuestra vida es, está tranquila, estamos en paz De repente nos cuesta, porque estoy yo sola con ellos Pero, alguien dijo, tienes el doble de responsabilidades Pero también el doble de satisfacciones Nada más son para mí Es verdad, qué bonito eso Somos más de 20 personas en la familia Todos colaboramos haciendo algo para que esta celebración Pues sea bonita Y es un momento de unión familiar Muestro, ocurre muchísimo para decoraciones Me sale A ver, yo entiendo que Ah, yo había pensado que se dedicaban a ello Yo creo que no Que trabajan, o sea, simplemente por ocio Yo creo que ellos lo preparan para ese día Yo creo que, bueno, es lo que he entendido Pues, qué locura, eh Es que como veo tantas calaveras, tantas catrinas Igual es un negocio familiar, por así decirlo Ah, puede ser también Pero como ha dicho que es un momento como de unión familiar Que todos hacen Ya, pues que los mexicanos como viven tanto muchas veces su trabajo De ponerle tanto cariño Igual hasta tienen esa filosofía de ir disfrutando No sé, no sé, bueno, vamos a ver Vamos a descubrir, poco a poco A mi papá le gusta mucho armar Es que le tos Es médico y de repente siempre sale No, es que el fémur no lo hiciste bien No, es que el coxis y tú Bueno, allá nos ha solucionado una de las dudas Él es médico Su padre es médico Bueno, le puse un hueso Pero mi papá pone ese detalle Nada más Cada año Es cuando hacemos esto Tenemos otra casa ya en el centro de la población Y ella pone todo esto Cada año lo hacen Algunas son varitas Otras son alambre Los bracitos, por ejemplo Hacemos el esqueletito Y ya empezamos a moldear y todo La cabecita pues la vamos haciendo como podamos hacer Y luego ya la forramos de periódico Le vamos dando volumen con periódico La Catrina es increíble A la figura El Catrin me parece a Jack de Pesadilla de Navidad Yo desde pequeña Mi madre me enseñó a recibir a los muertos con amor, con cariño Se los he transmitido a mis hijas Este ahora a mis nietas Tú ves cómo se ponen a trabajar también ellas para esperar a los muertos La mía es pequeñita, ¿la recuerdas? La mía es algo así Esta todavía le falta Lleva aquí otro papel Pero ya se le hace la perforación para ponerle su foco Y ya se cuelga Y aquí Es tipo lámpara, ¿no? Con mis ánimas Con mi estrella Pones tu ofrenda Yo acostumbro ponerla así Volteo mi mesa y la pongo así Y toda mi casa se llena de un aroma muy especial El cempasúchil, el pan Y entras y pues ¿A qué huele? ¿Huele a muerto? No, huele a algo bonito Es que me parece algo tan fantástico Es una tradición El día de muertos tiene tradiciones ancestrales o prehispánicas Unas raíces muy profundas Para nosotros, ¿por qué es importante en Miski conmemorar a los fieles defuntos? Porque es una manera de traerlos a la vida Y es una forma de conmemorar la vida Las fiestas vienen desde tiempos prehispánicos Es decir, se tienen las raíces desde que se conmemoraba el Mika Iwik Que era la fiesta a los muertecitos Que iniciaba por ahí el 8 de agosto En la época prehispánica Una vez que a los españoles Se cambió por las fechas fuertes Que actualmente conocemos como 31 de octubre 1 de noviembre y 2 de noviembre ¿Cómo iban a hacer que eso no se perdiera Sin que los colonizadores Trataran de decir No lo hagan Si ustedes siguen haciéndolo Están invocando al demonio Solo existían dos cosas El bien y el mal Si actúas bien al cielo Si actúas mal al infierno En la época prehispánica La parte esencial Permanece de alguna forma Pero en la nueva En la época prehispánica Los mexicas ponían tlalmanalis Una ofrenda Que ponían a sus antepasados hechas Con cosas que tenían De su propia tierra La ofrenda está compuesta Originalmente En un petate Es importante ponerla En tres niveles Que representan El cielo La tierra Y el petate El inframundo Con los elementos importantes Uno de ellos A ver, hay que apuntar Que nosotros tenemos que hacer El altar Que lo haremos Aquí detrás del setup Lo haremos Y lo montaremos Para que lo vean El vaso de agua Vasito de agua Ah, eso lo pusimos El año pasado El agua a la sal Este sirve El agua para mitigar La sed de los muertitos Que vienen de visita Y también es símbolo De pureza Se mezcla Lo más significativo Que es el copal Para purificar el ambiente Se pone Lacer en medio Y ya empieza a encender O una ramita De madera Que se llama Ocote Esa igual Enciende Como si fuera Un cerillo Grandotote Eso no lo tenemos El copal ¿Pone otro? Las velas Son La parte Primordial De toda nuestra Celebración Porque estamos Iluminando Estamos poniéndole Luz A nuestras almas Antes no existían Las velas Las velas Es el ejemplo Más claro Del sincretismo Las velas Los sirios Llegan con la colonia Pero antes Como eso No lo teníamos En la época prehispánica Quemaban rajas De ocote El ocote Es una vara De un árbol Que es flamable Y era una manera De simbolizar la luz Ahora no me salió fuego El pan El pan Es el cuerpo de Cristo Los antiguos mexicas Empezaron a ser un pan De muerto Además tiene la forma especial Así como Característica Yo cuando siempre veo Algunos Digo Ese es un pan de muertos Lo reconozco siempre Por la forma Está raro Pero no sabemos Qué significa Y actualmente Mucha gente lo ve Y no sabe ni qué significa Porque tú no sabes Lo que yo estoy asociando Dentro de esa imagen católica Porque esto tiene Su significado Las canillas El pie El brazo Y una bolita Que va aquí En la cabeza Del cuerpo Del dibujo Seguimos haciendo La tradición del pan Pues con mis hermanos Les digo Vamos a hacer el pan Sí hermano Ándale Pero la tradición esta no Que no se caiga Me encanta esa filosofía Hay otro Que se llama Goyete Es una rosca Una dona Se ve muy bonito Porque es muy vistoso Ese pan rosado Así brillante Con el azúcar Lo que representa Es un rostro Es un cráneo Es la sangre Del rostro Esa chica Tiene que ser historiadora O algo por el estilo No me creo Que alguien Un ciudadano Normal y corriente Tenga tanta Tanto autoconciencia De la propia festividad Que está festejando Valga la redundancia Y de todo el significado Que acarrea Cada uno de los elementos ¿No? Hombre ¿Por qué no? A lo mejor lo ha estudiado Porque es algo que le gusta Bueno es que igual Sí Cuando algo te gusta Y tienes entusiasmo Y curiosidad El cerebro Es una esponja Totalmente Ahí lo absorbe todo Ahora cuando le toca estudiar A mí por ejemplo Matemáticas Pues ya puedo estar Un año ¿Qué te pasa con la matemáticas? Pero si algo te gusta Y la curiosidad está ahí El cerebro es una esponja No pues sí La verdad es que sí Y además Es verdad Que los mexicanos Siempre tenían más conciencia Sobre sus tradiciones Que por lo menos Aquí en España Eso es verdad Eso es verdad Bueno Solo de las tradiciones No en general Un poquito en todo Tienen como más No sé Están interiorizados Todo lo que hay Más cultura Vaya Sí No hay problema En decirlo ¿Has escuchado Lo que significa Esa dona? Sí Es la O sea Es la dona Es la cara Y que sea rosada Significa la sangre No sé O sea Que cada cosa Tenga su Claro Es que hay veces Que damos las cosas Por hecho Tipo Ah el pan de muertos Es así Bueno es así Porque alguien pensaría En hacerlo así Dijo Mira Esto va a simbolizar El brazo Esto la pierna Y esto la cabecita ¿Sabes? Sí Me parece muy curioso Sí Ah bueno Pues lo ensartan Con una caña La caña también Es un ciclo de vida Representa una cuenta De 52 años Que era cada ciclo De su nuevo Y al final Empieza a representar Una hilera De cráneos Los semenjalizados Ni encuentran Se ve bonito Pero hay el significado Todavía tras algo Que trasciende Wow Por cierto Me parece muy adorable Esa chica Sí La voz que tiene Noto que podría platicar Con ella Horas y horas Una película Ay qué guapo Eso tú con la caña Esto es Coco Life Action Puede ser Coco Life Action Esto Un poco complicado Y a ese le cayó el pelo Bueno Ay Ay que se ve No señora pelona La catrina pelona Está pelona La mujer Esa me encanta La verdad Nosotros siempre hemos puesto Adornos Este año es especial Tratamos de que De que nuestra calle Se vea bonita Se vea atractiva Qué esmero Cuántas horas le dedican Mira Qué chulo Pues sí Simplemente es por decorar Exacto Y las horas que ya pasáis juntos Sí Al final es lo importante Por fin dejé de fumar ¿Qué has leído? Al final le al seguro social que ya necesita la cita Ay No me quiero reír Al final Ah está haciendo un poema A ver A ver En su largo caminar Atravesó varios lugares Llenos de tradición Y bellísimas Ville Puedes leerlo tú Al final Y bellísimos altares En Mitzkik Quedó fascinada Por la hermosa Te estás riendo ¿De qué? Te has rido por decir Mitzkik No Me riendo de que Soy pendejo Y me tramo Leyendo Yo digo Ha pasado el turno La delfina Porque había una palabra difícil Y ha dicho Me quiero mirar De hecho se dice Mitzkik Mitzkik Quedó fascinada Por la hermosa tradición Se le olvidó Lo cansado Y que se fuera Al panteón Supongo ¿No? Por la plaza caminaba Echando a varios Al costal Al costal Pero tan contenta estaba Que pasó por Un Tam 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 La calle La calle de la Catrina O sea Es como una calle Especial Guau Que bonito Empezamos el día 31 de octubre Ese día ya tienen que estar las ofrendas listas en la casa Y nosotros nos estamos preparando para recibir Para recibir a nuestras almas Vamos a tener fiesta Tengamos o no un niño fallecido en la familia Salimos a recibirlos a la puerta Bienvenidos a mi banderita Bienvenidos Bienvenidos Los bebés que nos han dejado en nuestra familia Y prendemos una vela para las almas de los bebés y de los papeles niños que no tienen a dónde llegar y nadie los espera. Es con mucho amor para recibirlos, para que estén felices de estar nuevamente entre nosotros, aunque sea por unas horas. El punto de esto es que estamos recibiendo invitados y por lo tanto los estás atendiendo como se merecen. Y estamos felices porque ellos están aquí. Esa persona que físicamente no está, está aquí en alma y en espíritu, nos ve, nos visita y está con nosotros. Es volver a estar de nuevo todos juntos. Yo esto sé que lo... Uy, tú también tienes los ojitos llorosos. Yo estaba a punto de llorar, pero estaba pensando, Delfina, por favor, quiero ser una verdadera mexicana, compórtate y la alegría tiene que... Claro, pero también te dije que muchos lloran de la emoción. O sea, no es una cosa que mucha gente también se piensa, no, los mexicanos celebran la muerte. Bueno, también tienen su duelo. De hecho, se ha hablado de que tienen duelo de como siete días o diez días, lloran muchísimo. Y luego ya sí que es verdad que lo planteando con otra filosofía. No, de hecho, la señora estaba llorando. Claro, yo me ha dado sentimiento la señora mayor, porque sí que es verdad que era consciente de que los mexicanos, cuando hacen esta festividad del Día de Muertos, es como que para ellos vienen los muertos. Claro. Pero es la primera vez que veo que alguien lo... que para ella era totalmente cierto que su hijo, oye, por fin te puedo ver, por fin te puedo oír, ¿no? Le dio un daño esperando para eso, ha dicho. O sea, que para ella no era algo meramente simbólico, era de verdad. O sea, su hijo estaba ahí. Pero es que a la vez me parece tan fascinante, o sea, tan bonito. Ojalá esto nos lo hubieran enseñado en España desde pequeños, porque piensa que ese día, esa señora ya ha estado muchos días previos y horas previas preparando todo esto. Lo cual implica que ya has estado con tu familia, amigos, lo has estado recordando con alegría. Habrás compartido momentos de risas, de mira esto, vamos a pintar lo otro. Ese momento, evidentemente, lloras, te sientes triste porque lo echas en falta, echas de menos un abrazo de esa persona. Pero luego es la alegría de decir todo lo que he montado para que él venga y lo vea. Eso es espectacular. Aquí, aquí el día uno, el propio día uno, lloras, vas al cementerio. Quien va, te deja unas flores y ya está. Es que es muy triste la filosofía de la muerte aquí. Sí, la verdad es que sí. En mi familia nunca falta un pastelito comercial. Vamos, el gansito, se llama gansito. Y todos van por el gansito porque tiene que estar. Tiene que estar en mi familia. Esperamos a mi hermano. A mi hermano siempre ha sido así y se le pone el gansito y de repente alguien lleva un juguito porque le estás ofreciendo a un niño de cinco años. Y por eso hay juguetes y su sillita. Es que eso a mí me parte del corazón, ¿eh? Personal, ya muy particular de mi familia. Cada quien me enriquece con el corazón, con su sentimiento. Todo hasta abajo, Hernández. ¡Guau, qué chulo! La que quieras, hermana, ¡aprieta! Yo creo que... Bueno, me faltan otros tres. ¿Le sigo? Pues sí, ¿verdad? Ya, ¿se me quedan bien más? Me quedan grandes. ¿Sí? Me quedan grandes. ¿Sí? Me quedan grandes. ¡Ay, no me esponja! ¡No me esponja! ¡Patricio! ¡Patricio está clavado! Y me ha recordado a Aldara. Esa chica, sí, pintada a Aldara. ¡Qué bonito eso! ¡Eh! Ese es el traje que estuvo todo el tiempo haciendo. Primero de noviembre, cuando recibimos a las almas de los grandes. Deshójala, deshójala, papi. A ver, desde bien chiquitito ya. Y esta vez se van regando pétalos de flor de cempasuche, que es la flor de muerto. Se pone la ofrenda, la botella de tequila, si les gustaba, o el vaso de pulque. Yo quiero que me pongan una cerveza cuando me vayan. No siempre se pone un tequila, no siempre hay una cerveza. Insisto de manera personal, cada quien va poniendo en la ofrenda. Hay quien pone los retratos de sus personas fallecidas. Bueno, como en mi caso, pongo un rebozo para mi abuela. Pongo un instrumento musical, un laúd que tocaba mi abuelo. Tienes que poner algo que le gustaba a esa persona. Por ejemplo, yo compro uvas, un racimo grande de uvas para ofrecérselo a mi mamá. Porque le gustaba comer. Ella siempre fue malita, fue enfermita. Yo le traía las uvas y era lo que ella comía con mucho gusto. Una taza de Nescafé, leche con cafecito. Era lo que ella comía. Entonces, no debe faltar una taza de Nescafé, un racimo de uvas. Está bien para la toma. A ochenta la docena. Sí. Compré dos. Nosotros mismos tenemos el sentimiento de que los tenemos en el corazón y aunque pase el tiempo no los olvidamos y seguimos recordando lo que le gustaba. Son botes de pintura. Que nos vamos de fiesta 31, el día primero y el 2, lo magno, lo más grande, lo más hermoso, lo más impresionante que se hace. Bien temprano todas las personas van a lavar las tumbas, a limpiar, a deshiervar, a dejarlas bonitas, elegantes. Es la culminación de toda nuestra celebración. Es un momento entre solemnidad y fiesta. Porque toda la gente, vamos al panteón, despedimos a nuestros muertos. Guau, así que mix de sentimientos, ¿sabes? Ese momento de estar ahí en el panteón. A los europeos nos explota la cabeza. Sí, es que, ¿entendés tú? Nos explota la cabeza a los europeos. Es complicado, ¿eh? Algo que tienes que tener muy arraigado. Sí. Tienes que vivirlo. Las mariposas, los antiguos prehispánicos creían que las almas de los difuntos viajaban en las mariposas. Eso mi madre siempre me lo dijo, siempre me lo dijo. Y eso nos hace sentir y creer aún más en que ellos de verdad están aquí. Que su alma, su espíritu está aquí, está con nosotros. De ahí viene el nombre, el vuelo de la mariposa. Ya nos han quitado la otra duda que teníamos. Exacto. Ahorita me pongo un poco... ¿Has visto la mariposa? Sí, sí, sí. Recordando, tuvimos una pérdida muy, muy fuerte en nuestra familia hace... el año pasado. Perdimos a mi hermana. Murió de cáncer. Y a pesar de que lo sabíamos y de alguna manera absurda nos habíamos preparado, cuando llega el momento, pues no lo puedes, no lo puedes aceptar. ¿Estás hermana? Mañana te paso a prender una de la huella. No, no te pongo a mentir a la madre porque le pusiste nada más un pan. Pero tú ni querías pan. No tengo más. Ni te puse un mole de mentiritas. Mañana, mañana ya no me digas. Una muchacha igual que las que están trabajando. Jovencita, joven, de profesión maestra, con mucha tradición. Les impartía a sus alumnos la tradición, las costumbres. Para mí, manera de ver una buena maestra, les inculcaba a sus alumnos el respeto al Día de Muertos. Y esa a la que vamos a esperar hoy por primera vez en este año. ¡Vamos! No has sufrido... Papá, no esté esperando... No has sufrido, no he sufrido. No lo has sufrido... ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Y bueno, yo no había visto el hecho este de hacer el pasillito escampando la flor hasta el altar de cada casa. Eso no lo habíamos... Bueno, yo no lo había visto nunca. No, yo sabía que se hacía el camino de flor de Cempasúchil por Coco, que también te lo... Ah, es que lo he visto Coco, claro. Pero sí, yo el acto como tal no lo había visto. Claro, yo eso lo había visto de los cementerios y todo esto, pero claro, el camino... Ese camino te parte el corazón. El momento que dicen, te estamos esperando y digamos que lo acompañan hasta su altar, digamos, ¿no? Así eso entendí yo. Sí. Ahora, fíjate que yo, por ejemplo, hay un vídeo muy bueno que es de For Quarterman sobre el Día de Muertos, que tú también lo reaccionaste, de For Quarterman, que entrevista a un señor el cual habla de su hijo, por ejemplo. Y sí que es verdad que el dolor de los padres por la muerte de un hijo o una hija tiene que ser... Bueno, no me lo quiero ni imaginar, vaya, los que sean padres o madres lo sabrán. Claro. Pero claro, si está hablando de la hermana, pues yo empatizo porque yo creo que cada uno empatiza con cierta, ¿no? Exacto. Con cierta persona. Y yo no me quiero imaginar este vídeo. Alguien que de verdad haya pasado por la misma situación, ¿cómo lo tiene que...? Bueno, bueno, bueno. Y yo también estaba pensando, pero ¿no podría ser otro que un hermano, por favor? Es que esto, ¿qué es esto? Es que de verdad, madre mía. Ay, no, no, vamos a seguir, pero... Dios, es muy triste. Y yo no sé si solo llorarán este día y luego se intentará mantener la alegría, ¿no? Como para que ella vea que... Me imagino que sí, ¿no? Para que ella vea que están felices y unidos. Sí. No sé que si lo consiguen, o sea, ojalá, porque vamos, es que es muy fácil. Yo siempre lo digo, ojalá yo tuviese esa filosofía, pero luego te pones en la piel de qué te pasa y... No, es muy difícil, es muy difícil. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Ay, vamos a seguir. Yo digo, mira, nos hemos salvado porque es un documental meramente informativo y no tiene esta parte sentimental. Bueno, pues no. Pero, evidentemente, al ser un documental sobre el Día de Muertos, el sentimiento va pegado y no se puede separar. Es así. Voy a ponerme el llorero. Nuestra unión como familia. En lugar del mamero, el llorero. Que nuestra hermana, que nuestros abuelitos, nuestro hermanito están con nosotros. Eso es lo que significa nosotros, el amor. El amor y la unión de nuestra familia. Es por eso que en la familia hubo un trabajo más especial para este Día de Muertos. Es lo que estamos haciendo ahora para recordarla. No quiero que nos vean tristes, no quiero que nos vean... No, por el contrario, que vea que estamos haciendo todo lo que también a ella le gustaba. Esta la tengo porque el año pasado llegó a mí y es mi hermana porque ella tocaba el acordeón y ella perdió el pelo. Y entonces así la estoy recordando. Yo sé qué es. Hola. ¿Han visto el acordeón que han recreado ahí? Es que físicamente ya no tenemos a ese ser querido aquí, ¿no? Pero a la vez te sientes feliz porque sabes que en estas épocas ellos están aquí con nosotros. Y es justo por eso que te pones feliz, que te da alegría. La camiseta es... Que te digo, no, es ella. Es ella. Es ella. Mísicamente está aquí en alma y en espíritu. Esa es la felicidad, ¿no? Que nos da de volver a convivir todos juntos como cuando ella estaba aquí. Y me siento contenta, me siento con gusto porque sé que vienen. Entonces voy a tener la oportunidad de que venga ella. No la voy a ver, lógico que no, no la voy a ver. Pero sí siento que va a venir mi hija. Cuando ya es la alumbrada, entonces vamos con el sahumador, vamos con las velas y nos vamos al panteón a despedirlos. Ya se fue a adornar las tumbas para que su puerta de salida también esté bien, esté limpia y se vayan tranquilos. Es que el panteón ese día es una preciosidad, es una verdadera joya. Es un espectáculo entre misticismo y, cómo poder decirlo, tanto sentimiento, donde todo el panteón se ilumina. Los aromas del copal, las flores. Qué hermoso, qué bonito. Yo cierro los ojos y me acuerdo de cuando yo era pequeñita. Y veía las luces y cada luz me imaginaba una almita. Yo no sabía ni qué, una almita, cada flamita. La luz es muy importante en esta celebración. Esa señal, ese sentimiento de que las almas están aquí. Es que se ve precioso. Qué imagen, ¿eh? Más espectacular. Es que tú miras los diseños que hacen en cada tumba, ¿eh? Hacen diseños con la propia flor. Mira, perro. Mira, mariposa, ¿no? Es tu ofrenda. Todo para ti. ¿Te gustó? ¿Ya viste cómo se está moviendo, Miguel? Mira su cabeza. Toda es tuya. Tu foto en grande. ¿Estás viendo, Cato, cómo está observando? Toda para ti, perro. Una de las cosas que ella decía, dijo, no me vayan a olvidar. Y nosotros dijimos, pues, que nunca podríamos hacer eso. Que nunca, ¿no? Dicen que tu muerto no se muere mientras tú los recuerdes. Ellos siempre van a estar contigo y no van a morir. Porque van a acompañarte siempre. Y los recuerdos son a veces reconfortantes, a veces tristes. A veces río con un recuerdo. A veces me pongo a llorar porque me acuerdo, ¿no? Es muy especial el momento. Pero también es como cuando esperas a alguien que quieres mucho, no quieres que se vaya. Quieres que ahí esté contigo. Y saber que van a regresar el otro año para mí es una esperanza de vida. Hay un versito que te voy a decir. Cayó como una rosa en más revuelto. Y desde entonces al llevarlo vuelto a su sepulcro, lágrimas ni flores. Y es que el ingrato corazón olvida cuando se está en los deleites de la vida que los sepulcros necesitan flores. Muy bonito. Nos quedamos contentos, tranquilos. Tal vez esa catarsis nos hace bien. El recordar, el sacar todo lo que tienes guardado durante el año. Puede que llores y puede que rías. Pero es la manera en que nosotros recordamos a nuestros muertos. Y yo les digo también a las hijas, cuando me toque a mí, me ponen también un canastito con esta hambre. Y la Erika, que es bien vaciladora, me dice, pero me lo digas, si no, no te pongo nada. Bueno, pues ya te voy a dar las patitas y no me pones nada. Con la ilusión, con el sentimiento de que los esperamos para el próximo año. Acuérdense. ¡A la gente! ¡Los roques! 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 Dedicado a las personas que se fueron y que nos visitan cada año en Día de Muertos. Hola, ¿cómo estás? Aquí Miguel, creador del documental. Solo te voy a pedir que te quedes un minutito más para escuchar algo importante que tengo. Bueno, pues aquí ya se ha acabado. Vamos a quedarnos porque el documental ha sido espectacular, así que vamos a quedarnos lo que queda de vídeo. Ya para la gente que quisiese ver solo el documental, pues ya se puede ir, pero nosotros nos vamos a quedar a ver qué dice Miguel. Y eso. Bueno, nuestra opinión está al final, sobre todo el documental. Lo que decirte, en primer lugar, quiero darte infinitas gracias por haber visto el documental y haber llegado hasta aquí. Si ha sido así, te animo a que difundas este vídeo entre tus amigos, entre tu familia, que lo compartas en redes sociales y que te suscribas al canal. Han sido muchos meses de disfrute creando este documental, pero también han sido muchos meses de sufrimiento y de dificultades para enfrentarme a este proyecto yo solo. Para realizar este tipo de proyectos normalmente se necesita un gran número de personas y hablo de dificultades porque yo me he enfrentado a todos esos procesos por mi cuenta debido a mis recursos. Todo el documental que habéis visto lo he hecho yo solo, por cuenta propia. Ojalá que algún día crezca y pueda llegar a financiarme algunos de estos proyectos porque de algo tengo que comer al final, ¿no? Yo estoy encantado de compartir estas cosas y seguiré haciéndolo como buenamente pueda, pero ojalá que algún día pueda decir que puedo vivir de esto. Esto que os estoy diciendo no es para pediros ningún tipo de donación, al menos por ahora. Os lo cuento porque lo único que voy a pedirte es que de verdad me ayudes a difundir este proyecto. Que lo compartas con tus familiares, que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en tus redes sociales. Y sobre todo, que te suscribas. La mejor manera de apoyar este canal es viendo lo que subo. Lo que más me ayuda es que veas estos videos hasta el final. Hacer este documental ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Me llevo muchas lecciones de esta tradición de Día de Muertos. Pero una de ellas es sin duda el cómo la gente de México me ha enseñado a mirar la muerte. A acordarnos de aquellos que se fueron cada año. Y no solo de eso, sino a tener el gusto de sentirlos tan cerca durante unos días. A enseñarnos una vez más que este camino que recorremos, que es la vida, es único, que solo tenemos este. Y que por ello creo que tenemos que intentar recorrerlo, vivir la vida de la mejor manera posible. No puedo terminar sin agradecer infinitamente a la familia Roque por haber hecho esto posible. Y por hacerme sentir como uno más de la familia. También, por supuesto, a la familia Peña Pacheco por su generosidad y hospitalidad. Y en definitiva a todos los habitantes de Miski que me cruzaba por el camino y que me trataban con simpatía y con respeto y con mucho interés. Muchísimas gracias, un abrazo fortísimo y seguimos. Un aplauso para ti. Bueno Miguel, ha sido increíble. Espectacular. Y ahora ya son simplemente imágenes. Bueno, primero chicos, que decir, antes de dar la opinión sobre el documental y sobre lo que hemos visto, por favor vayan, suscríbanse al canal de Miguel, que al fin y al cabo es el que ha hecho el documental. Nosotros simplemente lo hemos reaccionado, así que por favor denle apoyo también a ese canal. Sí, además ha sido muy bonito haberlo. Porque me ha parecido una locura completamente. Y ahora en cuanto al documental de Miski, del Día de Muertos de Miski. Pues qué decir, hemos empezado con mucha risita, vamos a tomarnos esto no con tanta tristeza como a lo que estamos acostumbrados. Pero al final es que por mucho que te mentalices, es que esto te llega hasta el alma, te la atraviesa y vuelve a entrar por delante. O sea, es algo que de verdad también me cuesta muchísimo, el poder ver cómo hablan de sus muertos y que no les estime la voz. Estime la voz a veces, ¿no? Pero hay momentos que dices, ¿cómo aguantan? Por ejemplo, esta señora que hablaba de su hermana, posiblemente si mi hermana hace 10 años que ha fallecido, pues quizás estoy más entera yo para crear, organizar eventos, todo. Pero el año pasado, el año pasado, yo el año pasado, vamos, es que eso me pasa a mí y yo no me puedo sentar ni de la cama ni para pintar una catrina. O sea, no podría. Entonces, al mismo tiempo, como que envidio esa forma, esa fortaleza mental que les ha creado su propia cultura. Porque al final esa fortaleza mental se les ha creado su cultura de la forma de ver la muerte. Decir, hombre, lloran, obvio que lloran, porque te duele en el corazón el no poder, ¿no?, tocarlos. Porque sentirlo al final tienen razón. Si tú los acompañas, si ellos te acompañan durante tu vida a través de tus pensamientos, en tu corazón, nunca desaparecen. Yo a día de hoy todavía me he reído de recuerdos con la abuelita, con la abueli. Hay veces que me he... bueno, en casa hemos hecho bromas. Rains on that. Ah, sí, sí, sí. O sea, nos reímos aún de cosas que he pasado con mi abuela. Imagínate. Sí. No sé, en definitiva, yo es que siempre tengo como un miss de sentimientos. En el Día de Muertos a mí me sigue impactando. Voy a dejarlo así, me sigue impactando. Sí, no, totalmente. Yo me ha gustado mucho el documental porque ya digo que yo he visto que tiene más o menos dos fragmentos diferenciados, que es la parte informativa, de donde viene un poco el origen, de muchos datos que aventó la chica esta, no sé el nombre. Y por otra parte, pues la parte más sentimental, que es Inevitables, que está todo junto al fin y al cabo. Y nada, yo simplemente quería decir que es una maravilla que los mexicanos sigan trabajando tanto su cultura y todas sus festividades, sus efemérides, todo lo que hacen porque luego vendrán las posadas en Navidad y también la mayoría de familias se esfuerzan. Y yo, por ejemplo, lo admito, soy una persona que justo esos temas de tradiciones, etcétera, por mí, si fuese por gente como yo, se perderían. Desaparecen. Es verdad, porque soy como, bueno, es Halloween un día más en el calendario. Al fin y al cabo, ostras, si hay una tradición que lleva tanto tiempo, que es tan bonita, porque hay tradiciones que, bueno, en fin, pero una tradición tan bonita, pues que menos que hacer que perdure durante el tiempo, ¿no? Así que, nada, gente, bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Si tenían razón, deberíamos haberlo reaccionado antes. Son un poco malos porque sabían que íbamos a llorar. Íbamos a llorar. Y eso lo me han avisado por Instagram, ¿eh? Sí, de que íbamos a chillar. Allí en México también se dice chillar. Y este vídeo te voy a decir una cosa. Me gustaría que lo reaccionara una persona especial. La mamá del fin. Ah, la mamá del fin se muere. La mamá del fin debería de reaccionar a este vídeo porque es muy... Muy... Parece que es de piedra, pero la mamá del fin también es muy sentimental. Y así entendería todo lo que es el Día de Muertos, el altar... Sí, no, y nada más leía... Y la mamá del fin no tenía a su mamá, no tenía a su papá, y cuando era más jovencita, su hermano falleció de cáncer. Sí, poco o no, pero es la más afectada por la muerte, ¿verdad? Falleció de cáncer su hermano, nuestro tío. Así que, nada, gente, si les ha gustado el videíto, la reacción, pues nada, dejen un buen like, suscríbanse si no están. Y así que sí, hasta pronto el fin extraño. Y disfruten estos días tan maravillosos que haya, tienen. ¡Uh!